Andamos al mil por millón de sillón viejón en la madrugada Compita no aguanto lo a gusto ahorita ni el sueño me baja la viada Porque ando bien loco y bien amanecido, de grama en tono muy buenos corridos Y échale mi compa Javier Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palapa Por los radios murmuraban los puntos al cien, todos reportaban Había alegría y muy buena armonía, la noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba para el azteca y para la buca El frío era exagerado y solo con fogata el bien se disipaba Había mujeres al por mayor, rolaba el perico de lo mejor Era una narco fiesta, todo muy privado y pocos invitados En un rancho chacaloso, allá en la sierra cerca a la frontera Pues era cumpleaños de un viejón que es gente nueva De Nuevo York Había gente del gobierno, bestiandes civiles y desarmados Perímetros a la redonda, estaban los puntos muy bien ubicados Hasta un presidente ahí se encontraba Y con el viejón seguido a brindar Se miraba el festejado, muy bien relajado Y bestia de negro, portaba una super del once en oro bañada Viena diamantada, Cherokee del año, muy bien equipada Aleguas Lucía, tierra blindada Les voy a dar una pista para que se ubiquen a quien me refiero Tres números portan su clave, empieza con cero, termina con cero Si sumas el uno, pon el uno, te daré ese número que va en el medio Ahí quedó pariente en la suma Compa Lupe Borbón, Javier Rosa, viejo Ánimo viejo, por para adelante Sol